hola qué tal chicos les saluda su tía consentida cuquita pons y bueno pues sigue la efervescencia en el Miss Grand International desde Jakarta ahí se va a llevar a cabo ya la final pero han seguido habiendo eventos como bien lo dijeron las chicas en entrevista a puerta cerrada ay pues ahí hay evento hora tras hora día tras día duermen poco chicas pero es un mes maratónico pero una experiencia única en su vida porque si algo tienen a Watt y Teresa es que son muy movidos movidísimos aunque de pronto a mí me sacan que diga pero now what is happening here what is happening now what porque de pronto se mete en la pata bastante fuerte pero miren un evento como lo está posicionando él un certamen que está llegando a escalar importantes peldaños en el gusto de todos y de todos los aficionados oigan o cualquiera es algo muy duro muy difícil de mucho empeño de mucho desvelo claro de vocación y de gusto pero ahí si llega a dar como miedito porque te puede llegar endeudar puedes hacer un evento todo fríamente calculado y al último no se dan las cosas o de pronto patrocinadores que ya habías convencido se van a otros lados o simplemente se alejan sin saber por qué ay eso es duro así que un aplauso desde acá de coronas de la belleza para todo el equipo de producción y todo lo que ha hecho este señor now what aunque yo también digo what con now what porque tuvo esta entrevista con el jurado por ahí está esta chica que me encanta esta niña garcía de cuba que está mejor que cuando ganó que inteligente en esta dinámica me gustó mucho como le dieron peso a ella en esta dinámica de la entrevista puerta cerrada porque teresa estaba también haciéndole mucha importancia y mucho protagonismo a la parte administrativa de la organización ay porque en now what lo quiero regañar te voy a meter tu nalgadita en now what que es eso de que what con now what porque se paraba y las dejaba hablando no dejaba de estar checando el celular como enfermo como diría una tía que tengo yo de que por te dejen de estar con el celular todo el día con el chequi 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 yendo a ver esto yendo a ver el otro él es el presidente de la organización sí pero entonces o estás despachando o estás arreglando la bodega diría el tendero es decir o estás entrevistando o déjale eso a teresa y a la reina que invitaste y ya tú dedícate a lo que es propiamente organizacional pero a mí se me hace de muy mal gusto la verdad que las chicas en su momento cumbre de la concentración estén hablando y el hombre se para y se va así nada más o de repente él saca su tema platicando de lo de él y las chicas pues quien está audicionando verdad quien es la participante cositas por el estilo muy atento muy lindo muy empático sí pero siento que hay cosas fuera de lugar donde colocan a las chicas si tienen backs me refiero a las escenografías que están cubriendo el espacio de atrás pues colóquenlas bien porque de pronto se veía que llegaba el chico que lleva todo lo de producción audiovisual el seguimiento del certamen lo que el que se encarga de todo lo que se sube a redes y se sentaba él muy a gusto muy mono veíamos quién entraba quién pasaba quién salía por toda la el pasillo del hotel no para eso tienes todo que es tenerlo muy bien aforado para eso tiene que estar todo perfectamente calculado por qué porque eso le da relevancia y prestigio a tu certamen lo que vemos a través de esas cámaras es lo que para todo el mundo es el certamen entonces pues arréglalo pon tu certamen muy catrín impecable inmaculado entonces por falta de esos pequeños detalles es donde siento yo que baja todo el nivel de la relevancia del Miss Grand International logotipo increíble que va a ver 10 coronas divino que se las han llevado a los mejores lugares sí que han logrado grandes patrocinadores también todo está muy bien pero los pequeños detalles marcan las diferencias como ocurrió en lo que observé de cada participante yo vi las 68 chicas que luego conté 67 por ahí de repente falta alguna como en algunos eventos ha faltado una que otra pero como no hacen mucho ruido ni son las protagonistas eventualmente no nos damos cuenta pero bueno me senté a ver a todas las que tuvieron la entrevista una por una y surgieron cosas interesantes sutilezas cómo se sienten ellas con organización cómo las ven esta Teresa y náhuatl que piensan de ellas que platican con la reina del 2014 que estaba ahí que por cierto guapísima mejor que nunca inteligente llevaba el peso de las cuestiones de contenidos las sutilezas de cómo hacer esta chica trabajando con nosotras o no también se vieron por ahí las que de plano se auto descalifican porque saben que no tienen el perfil mis grand o la belleza suficiente o la altura suficiente o algo suficiente algunas revelaron no me llevaré la corona pero vengo a vivir la experiencia y también vimos a las que tienen garra esa pregunta tan interesante de si no ganas tú a quien propones como ganadora ahí pudimos darnos cuenta nosotros que quienes van en buena lida a compartir el triunfo con quien resulte electa cómo han visto a sus compañeras quienes se encarillan específicamente con su roomie y no abren el espectro de todo lo que es el grupo de participantes en esta edición del certamen muchas cositas de veras que hay que ver más allá de lo evidente qué es lo que vio cuquita y cómo colocó a las que considero 21 mejores en el desenvolvimiento que tuvieron en esta entrevista puerta cerrada quienes son se van a llevar sorpresas no es personal no se enojen ustedes tienen su propio top y yo como no lo conozco ni me enojo suéltalo marco antonio aquí está i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.